Después del éxito de Gilda, No me arrepiento de este amor, la película que seguía la vida de Miriam Alejandro Bianchi, mejor conocida como Gilda, se presentó la serie que mostrará el ascenso y caída de la cantante que se convirtió en una santa popular. Brenda Asnicar fue elegida para el papel y las primeras imágenes en el adelanto que hizo la productora muestran el gran parecido de la actriz con la artista. Un trabajo de caracterización consiguió que la similitud sea asombrosa e incluso ya aparece cantando No me arrepiento de este amor, uno de los tantos éxitos póstumos de la artista. Dos gotas de agua, mirá el primer adelanto de Brenda Asnicar como Gilda.